Shri Mataji vendrá dentro de unos minutos y ella va a hablar de Sahaya Yoga. No sé, no sé realmente qué va a hablar, hará una introducción general, pero lo que es verdaderamente importante de la presencia de Shri Mataji no es tanto lo que ella pueda decir como lo que ella comunica. Y la comunicación de Shri Mataji no es a nivel de las palabras, no es a nivel de lo que uno pueda comprender con el intelecto, sino que es a nivel de la experiencia que es lo que en realidad es Sahaya Yoga. Sahaya Yoga es una experiencia, pero decir que es una experiencia tampoco es decir demasiado, porque es algo que se siente, que uno puede sentir. Pero cuando uno habla de experiencia y de sentir siempre tendemos a pensar en los cinco sentidos por los que sentimos. Y a ese nivel tampoco Sahaya Yoga es algo que se pueda tocar. Se siente, pero no es algo que se pueda tocar. Es algo que fluye en el interior nuestro y en ese sentido lo percibimos y lo sentimos. Pero lo sentimos desde luego con unos sentidos diferentes de los cinco a los que estamos acostumbrados a referirnos cuando hablamos de sentir. Pero sobre todo Sahaya Yoga es o tiene un fin que es o que está en nuestra conciencia. Sahaya Yoga sería entonces como algo que va a hacer que podamos empezar a comunicarnos con una conciencia de la que no tenemos ninguna noción y a la que podríamos llamar la conciencia colectiva o la conciencia cósmica o la conciencia divina o como se le quiera llamar, porque hay diversos nombres. No he tenido tiempo de ninguna introducción porque aquí está Serímate allí. No, 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 no. Por favor, por favor, los Sahaya Yogis que hay aquí sentados rogamos que se levanten y cedan el sitio a otras personas. ¿Por favor? Por favor. Por favor. Por favor. Si, en este momento. No, pero no hay problema. Bueno, mi intención era hacer una pequeña introducción mientras venía Serimate allí. Ella ya está aquí, no obstante, me dice que yo continúe y que haga esta introducción en español antes de que ella empiece a hablar en otro nivel, en otro plano. Bueno, entonces simplemente tener en cuenta esto. Existe un nivel de la energía, un nivel de la realidad con el cual no tenemos absolutamente ningún contacto, ni ninguna noción, ni ninguna conciencia. No sabemos realmente que existe, porque todo lo que sabemos que existe en este momento es algo que o bien viene a través de nuestros cinco sentidos normales o bien viene a través de unos sentidos interiores que son los habituales para nosotros y que son el pensamiento y las emociones. Todo lo que nosotros sabemos de la realidad viene o de lo que sentimos, tocamos, o de lo que pensamos y de nuestras emociones. Ahí está todo. Pero sin embargo hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay algo más que esto, algo más que lo que se percibe a través de esas formas de percepción. Algo nos dice dentro de nosotros que estamos desconectados de algo, que formamos parte de algo que está en alguna parte pero que no lo sentimos, porque esos canales de comunicación o esos canales de percepción no pueden llegar ahí. Y eso es lo que os decía antes, que eso es a lo que podíamos llamar conciencia colectiva o lo divino o conciencia cósmica. Todos tenemos más o menos grado, pero cuando se llega a un cierto nivel de evolución, de la propia evolución, eso se va haciendo cada vez más fuerte y más intenso la sensación de que estamos separados, de que estamos desconectados. Eso nos produce un malestar, hay un malestar, una falta de sentido, algo que nos impulsa a buscar la manera de unirnos nuevamente con eso de lo que estamos desconectados. Y eso de lo que estamos desconectados, eso es lo que a mí me gustaría en estos pocos minutos que tengo antes de que empiece a hablar, sí, mate allí, poder llevar algo a vuestra noción, a vuestra conciencia. Eso de lo que estamos desconectados pertenece a un nivel que no es ni el nivel de lo sensorial ni el nivel de lo mental o de lo emocional. No es de ninguno de esos niveles. Y sin embargo, todos los procedimientos que han intentado ayudar al ser humano a conectarse con ese nivel, no han podido hasta ahora utilizar más que procedimientos de los otros niveles. Es decir, procedimientos del nivel físico o del nivel mental o del nivel emocional. Porque son los niveles que están a nuestro alcance. Y solamente a través de esos niveles era posible, o al menos se intentaba, llevar al ser humano a contacto con esa otra dimensión que pertenece a otro nivel completamente distinto. Y por eso Sahaya Yoga es una revolución realmente. No porque sea otro método o el mejor método, sino porque es que no es un método. Es simplemente un paso más en la evolución. Es algo que como consecuencia del nivel en que ahora estamos nosotros de nuestra evolución, viene a nosotros y nos permite que de una manera directa podamos tomar contacto con ese espacio, con ese nivel que os decía, al que ya podemos llamarle espiritual, si queréis, y con el que hasta ahora no hemos podido comunicarnos directamente. Porque es verdad que hasta ahora se ha hablado mucho y se ha practicado incluso o se ha intentado la conexión con lo espiritual. Pero hay una confusión, una gran confusión en ese terreno. Porque muchas veces cuando hablamos de lo espiritual, incluso cuando tenemos experiencias a las que llamamos espirituales, en realidad no son experiencias espirituales, son más bien experiencias del nivel mental y del nivel emocional. Son experiencias en esos niveles, pero que nosotros tendemos a confundirlas con lo espiritual. Lo espiritual está mucho más allá. Y ya os decía que lo espiritual hasta ahora era directamente inaccesible. Directamente inaccesible. Por eso se sabe tan poco de ello. Y por eso esta confusión. Por eso la confusión de creer que lo espiritual está en la mente, o lo espiritual es esa experiencia que podemos tener de algo que no es lo cotidiano, evidentemente. Son experiencias extrañas, experiencias, pero que son experiencias psíquicas normalmente o experiencias emocionales. Lo espiritual, lo verdaderamente espiritual, está mucho más allá. El acceso directo a eso no es nada fácil. Nunca ha sido fácil, pero ahora al menos es posible desde el principio, diríamos, de un trabajo o de un camino que es ajaya yoga. Y eso es posible porque esa desconexión que nosotros tenemos con lo espiritual, esa desconexión que se expresa en nuestro propio cuerpo, está en nuestro propio cuerpo. No voy ahora a explicar con detalle lo que representa la energía en nuestro cuerpo, que está expresada en este esquema. Pero simplemente decir que en nuestro propio cuerpo existe ya marcada en la energía de nuestro cuerpo la desconexión con lo espiritual. Y por eso no es posible para nosotros entrar ahí directamente. Pero Sahaya yoga, lo que da Sahaya yoga, lo que da Sahaya yoga, es esa conexión desde el principio. En la misma iniciación de Sahaya yoga, posiblemente para muchos de vosotros en esta misma sesión de esta tarde, podréis sentir la experiencia, podréis percibir la experiencia de lo que es esa conexión con el nivel espiritual, con el nivel ese que está más allá, con el que hasta ahora ha sido inaccesible. Y claro, esa conexión no se siente o no se va a sentir ahora como una iluminación, como un relámpago que nos libere de todos nuestros problemas. No va a ser así. Pero esa conexión va a representar una experiencia. Y la experiencia se siente a nivel de los sentidos. Porque cuando esa conexión se produce, nuestro organismo entero se pone, nuestro organismo entero como sistema nervioso, como todo lo que somos ahora. Y lo que conocemos de nosotros, se pone ya en contacto con ese nivel espiritual y lo sentimos. Sentimos ese nivel, lo sentimos en forma de vibraciones. Y las vibraciones las sentimos en nuestro sistema nervioso. Se establece un puente entre lo espiritual y lo físico y lo corporal. Cuando estamos en conexión con ese nivel, con esa energía, sentimos en nuestro cuerpo y en nuestras manos como una brisa fresca que corre por ellos, que sale por nuestras manos, que sale por nuestra cabeza, que llena nuestro cuerpo. Esa brisa fresca es el indicador físico de que se está produciendo esa conexión con el nivel espiritual. Es decir, que la energía espiritual está trabajando en nosotros. Y cuando la energía espiritual trabaja en nosotros es para limpiarnos. Y esa limpieza quiere decir que cada vez estaremos más en conexión con el plano espiritual y cada vez nuestra conciencia corporal, nuestra conciencia de despiertos, tendrá más acceso a ese plano espiritual. Entonces establece así una especie de círculo vicioso, que en este caso no es vicioso. Y es que la energía misma, la energía espiritual que corre por nuestro cuerpo nos limpia. Y esa limpieza nos da acceso a más energía. Y así sucesivamente hasta que podamos alcanzar la comunicación real, la comunicación total, con esa conciencia colectiva de la que estamos separados. Ahora le voy a ceder la palabra a Shri Mataji para que ella hable más de esto y también para que ella os dé esa experiencia. En otra ocasión, mañana hay otra charla, pero además en Madrid hay un pequeño centro de Sahaya Yoga donde empezamos a trabajar y a iniciar a otras personas, pues podemos dar más explicaciones y más aclaraciones sobre el aspecto técnico, el aspecto descriptivo de lo que es este yoga. Pero creo que es mejor el que no perdáis el tiempo escuchándome a mí y escuchéis a Shri Mataji. Por favor, que la gente entre. Entre, aquí hay unos espacios donde se puede sentar. Y aquí también. Hay bastante lugar para todo el mundo. All right, all right. All right, I want to ask them. Some of the Sahaya Yogis can come and sit here. Algunos Sahaya Yogis pueden venir y sentarse aquí. Sit here. It's better. It's a becrued. Todos los Sahaya Yogis, all the Sahaya Yogis should come here and sit down. Thank you, everyone. Right. Vitim. La gente que todavía está afuera puede entrar, hay suficientes sillas aquí para sentaros. La gente que viene aquí a la conferencia por primera vez puede sentarse, hay suficientemente sillas para que todo el mundo pueda sentarse. Gracias. No, no, no. Robert, puedes dejar las puertas abiertas. ¿Puedes que te acceder a las puertas abiertas? ¿Puedes que te acceder a las puertas abiertas? Sí. ¿Puedes que te acceder a las puertas abiertas? Esa es una palabra. Me inclino delante de todos los buscadores de la verdad. Cuando decimos, buscamos la verdad, debemos saber que no es una proyección mental lo que estamos buscando. No es una proyección emocional. Y tampoco es una proyección emotiva, emocional. Pero la verdad existe más allá de lo emotivo y de lo mental. En nuestro proceso evolucionario como seres humanos, todo lo que ha sido verdad está reflejado en nuestro sistema nervioso central. Pero hay muchas cosas que no conocemos y que creemos también que son divinas. Pero cuando lo divino viene sobre nosotros, cuando actúa sobre nosotros, entonces tenemos estos poderes del Espíritu, poderes divinos del Espíritu. Por ejemplo, si alguien ve la luz, no es la luz. Si hay que ser la luz, devenir la luz, entonces tenemos que tener estos poderes de la luz dentro de nosotros. Ahora también hay otro problema con nosotros, que entendemos todo a través del dinero. Pero si es un proceso viviente dentro de nosotros, ¿cómo podemos pagar para ello? Pero si esto es un proceso viviente dentro de nosotros, ¿cómo podemos pagar para ello? Ahora que somos seres humanos desde el estado de ameba, ¿cómo podemos pagar para eso? También, ¿qué hemos hecho para llegar a ese estado de ser humano? Entonces debemos saber que el proceso viviente dentro de nosotros, no podemos pagar por ello, debe hacerse de alguna manera espontáneamente. Esto es muy difícil para nosotros, seres humanos, de aceptar eso. Pero eso es un hecho, que no se puede hacer nada contra ello. Este poder, que se llama el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, y se ve aquí indicado en este mapa, en el hueso triangular. A la base de la columna vertebral. Este hueso es el hueso sacro, y los griegos conocían el poder de este hueso, y es por eso que es el hueso sagrado. Pero la gente no ha buscado su segundo nacimiento, y es por eso que nuestra evolución ha fallado de alguna manera. Jesucristo ha dicho, tenemos que nacer otra vez. Y Nicodemus le dijo, ¿cómo, tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre? No, lo que ha nacido de la carne, es la carne. Debeis nacer del Espíritu Santo. Debeis nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de la Madre. Pero, ¿dónde está ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo es el poder que reina dentro de nosotros, y que está situado en ese hueso sacro, haciendo dos, tres veces y media sobre ella misma, enrollado tres veces y media sobre ella misma, como lo muestran aquí en el mapa. Cuando ese poder despierta dentro de nosotros, entonces se actualiza la manifestación de nuestro segundo nacimiento. Es una actualización, no es solo un bautismo artificial como alguien poniendo la mano en tu cabeza y diciendo, no, tú eres cristiano o tú eres nacido de Cristo. No es así, tiene que suceder. Es algo que debe suceder, es una actualización. No es algo artificial como un bautismo donde se pone solamente la mano en la cabeza de alguien y se dice, bueno, ya tienes, ya eres bautizado. Es algo que es viviente, se actualiza, no es artificial. Todos poseemos esta energía, está dentro de nosotros. Este es el epitome de nuestra evolución. Tenemos que lograrlo ahora. Esto es el punto más alto de nuestra evolución y debemos actuar, debemos accionarlo. Y esto debe suceder dentro de nosotros. Es un proceso muy simple y viviente dentro de nosotros. Como una planta que germina en el momento bueno, de la misma manera esta energía tiene que nacer dentro de nosotros y despertarse. ¿Qué hacemos cuando plantamos una semilla? La Madre Tierra tiene el poder y solo la planta. Y la semilla tiene todos los poderes y solo la planta. Y solo la planta. ¿Qué hacemos cuando plantamos una semilla? En realidad es la Madre Tierra que tiene todos los poderes y que hace germinar la semilla. Nosotros no hacemos nada. No tenemos que hacer ningún esfuerzo de nuestra parte como pararse sobre la cabeza o pagarle a la tierra para que ella haga germinar esta semilla, porque ella no entiende el dinero. Entonces hay que entender que cuando uno busca la verdad, tiene que ser esa verdad. Y la verdad es poderosa. La verdad es amor y compasión. La verdad es amor y compasión. La verdad es amor y compasión. Es un poder que corre a través nuestro, dentro nuestro, y no tenemos que hacer nada para ello. Ese poder solo se manifiesta dentro nuestro. Es un poder silencioso que corre por él solo. Pero esta experiencia de la energía llamada Kundalini sucede actualmente en todos lados del mundo y a miles de personas. Por ejemplo, en toda Europa, he estado viajando y encuentro que hay tantos buscadores de la tierra, una categoría especial de seres humanos. Están listos para tener su realización. Están listos para tener su realización. De esta manera seremos juzgados con el despertar de la Kundalini. Esta Kundalini pierce a seis centros sutiles dentro de nosotros. Y los ilumina, y después atraviesa el séptimo centro, que es el de arriba de nuestras cabezas, que se llama también en sánscrito Brahmarandra, y que se encuentra en la región de la fontanela sobre la cabeza. Cuando esta energía atraviesa la región de la fontanela, uno puede empezar a sentir esa brisa fresca del Espíritu Santo. Como estos centros sutiles están juntos, están unidos a todos los centros del cuerpo, digamos de la parte física, como resultado de ello, de la subida de la Kundalini, sentimos una mejora de todo el sistema de la salud, de nuestra salud en general. Estos centros sutiles se ocupan de todos los centros, digamos, físicos del cuerpo entero. Y el resultado de todo esto es que nuestras enfermedades se curan en muy poco tiempo. Es muy difícil hacer creer a la gente que tal cosa pueda suceder. La persona que practica Saja Yoga no tiene que hacer ningún esfuerzo, todo funciona automáticamente, se produce, esta energía sube automáticamente. Es nuestra propia Kundalini, son nuestros propios centros, nuestros propios chakras, y ganamos nosotros mismos. Y luego, el otro beneficio extraordinario de la energía es que uno emocionalmente se siente satisfecho, absolutamente satisfecho. Mucha gente que sufre de problemas mentales se curan. Parece fantástico, pero Saja Yoga ha trabajado en el mundo entero y siempre hay buenos resultados. Lo más increíble que nos pasa es que entramos en un estado de paz y de alegría total. En el mundo entero se forman y se crean organizaciones para dar paz y para establecer la paz, pero esto no es posible antes que la paz sea establecida dentro de sí mismo. Los seres humanos deben ser transformados. Y también de esta manera uno realiza poco a poco que es una parte del todo. Uno siente que es un microcosmo, pero que también forma parte del macrocosmo. Por ejemplo, si este dedo me duele y yo lo empiezo a masajear, no estoy haciendo ningún trabajo, ningún esfuerzo, ninguna obligación hacia ese dedo. Entonces nos transformamos en una personalidad que es consciente colectivamente. Se deviene eso, no es un certificado, no es algo artificial, es verdaderamente algo que uno es, deviene eso. Cuando uno deviene consciente colectivamente, empieza a sentir en sus dedos la sensación de su propio ser y también la de los otros. Y uno enseguida tiene la técnica de cómo curar sus propios centros y también los centros de otros. Mohammed ha dicho que en el tiempo de la resurrección nuestras propias manos hablarán. Él habló mucho en el Corán sobre el día de la resurrección, pero nadie quiere hablar mucho en el Corán sobre el día de la resurrección. Pero nadie quiere hablar de eso, todos quieren hablar del día final. Todo el mundo quiere hablar nada más que el del día final y no de la resurrección porque todo el mundo quiere dar miedo a los otros. Y entonces tener esa ventaja sobre los otros. Darles miedo para que ellos sean fanáticos y que entonces luchen contra otra gente y de esa manera crear problemas. También existen fanáticos intelectuales muy sutiles. Con sus concepciones y sus ideas mentales forman grupos y entonces convencen a la otra gente y forman grupos. Por ejemplo, la cristianidad de protestantes ahora ha llevado a la gente hacia un pozo. Por ejemplo, ahora el protestantismo ha llevado a la gente hacia un pozo. Ellos comenzaron mentalmente a resolver el problema. Y, como resultado, ahora creen que Cristo era solo un ser humano y que Él no ha realizado ningún maravilloso. Y Él no tenía nacimiento de esta concepción que llamamos la Inmaculación. Por ejemplo, el resultado de esto es que con estas concepciones mentales han llegado a distintas conclusiones, como que Jesucristo no es una encarnación divina, que Él no hizo ningún milagro y que tampoco ha nacido de una manera inmaculada. En este momento en Londres se pelean para saber si Jesucristo era una encarnación o solamente un ser humano, un simple ser humano. Y muchos teólogos ahora se sientan y hablan y discuten para saber si Jesucristo era divino o no. ¿Cómo se puede saber sobre una persona o sobre Jesucristo cuando uno mismo todavía no es perfecto? Uno tiene que ser el Espíritu para saber qué es Jesucristo. ¿Cómo se puede saber algo sobre alguna encarnación si todavía uno no está conectado con Dios? Se vuelven tan fanáticamente conectados a una religión particular y luego los jóvenes comienzan a entender que esto es algo no sensual. Se apegan tan fácilmente con una idea de religión y entonces también los jóvenes ahora se dan cuenta qué está pasando con todo esto, por qué tanto lío, por qué tanto problema en las religiones. Ahora el tiempo ha llegado para probar quiénes han sido todas estas encarnaciones. Pero antes que seamos el Espíritu no podemos entender. Como en histología, tienes que mirar una célula, entonces tienes que usar un microscopio. En la misma manera, tienes que ser el Espíritu para entender a Cristo o para entender a Krishna, Rama, todo el Espíritu. Como en histología, para mirar una célula se utiliza el microscopio. Para poder saber quién es Jesucristo, quién fue Rama, quién fue Krishna, debemos ser el Espíritu. A través del Espíritu podemos saberlo. Y es más, los seres humanos tienen que saber que se tiene que hacer todavía algo más para llegar a lo último, a lo absoluto. Seguimos viviendo en este mundo relativo y todavía no en el absoluto. Cuando uno se transforma en ese absoluto, entonces la brisa fresca del Espíritu Santo empieza a atravesar nuestras propias manos. Se empieza a sentir alrededor nuestro esa brisa sutil que es nada más y nada menos que el poder de amor de Dios Todopoderoso. Y uno se sorprende mientras va aprendiendo cómo la flor se transforma en fruta y cómo todas estas cosas vivientes en la naturaleza actúan a través de este inconsciente colectivo. Lo que se sabe en la ciencia es una pequeña parte de la inmensidad de lo que tenemos que aprender. Pero cuando uno deviene el Espíritu, entonces sabe. Pero este conocimiento no es mental. Es espiritual, y eso quiere decir que está en nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, si llevamos un animal, un perro, un caballo por un lugar sucio, entonces él no va a caminar. Pero por ese mismo sendero sucio para un ser humano va a ser imposible caminar. Ahora, esta conciencia que va más allá del animal la hemos logrado dentro del sistema nervioso central. Con el conocimiento de Sahaja Yoga uno es maestro de sí mismo. Somos nuestros propios guías, nuestros propios gurús. Porque devenimos el Espíritu. Y después solo se debe saber cómo utilizar ese poder. Y todo este conocimiento es absolutamente gratis. Es nuestro propio potencial dentro de nosotros. Y cuando este potencial, esta potencia despierta dentro de nosotros, nos transformamos en gente muy dinámica. Y nos transformamos en gente con mucha compasión. No tenemos miedo de nada. Y se siente una pura libertad. Ahí desaparecen todas las costumbres, todas las tentaciones. Y uno vive completamente en la plena alegría del Espíritu, de la propia gloria del Espíritu. En sánscrito, una persona realizada se llama Vijaya, y también un pajarito, un pajarito pequeño. Vijaya significa la persona que es nacida de nuevo. Porque la caca es primero como un huevo y luego se transforma el huevo. En la misma manera, un pajarito pequeño es un huevo humano. Y luego, cuando el huevo humano se transforma, se transforma en la vida real. Vijaya quiere decir nacido por segunda vez. Entonces, el ser humano se lo compara con ese pájaro, que al principio es un huevo, y cuando obtiene su segundo nacimiento y se rompe la cáscara del huevo, es de esa manera que él llega a ser pájaro y llega a ser espíritu. Aquí se ve en este diagrama cómo hemos desarrollado, digamos, dos caminos, en el cual uno que se ve en azul, que ha sido hecho a través de nuestros condicionamientos, que se llama superego, y el otro, el del lado derecho, amarillo, que lo hemos hecho a partir de nuestro trabajo. Estas dos instituciones que hemos creado cierran nuestra fontanela, la región de nuestra fontanela, y así es como nosotros somos huevos, al estado de huevos. Y así se desarrolla el yo, el estado de yo. Yo soy indio, yo soy español, yo soy esto, yo soy lo otro. Y también si uno cree que somos todos unos, también es una proyección mental. Pero cuando este huevo se rompe y te salgas como una nueva personalidad, entonces te sientes que somos realmente parte y parte de uno. Solamente cuando este huevo rompe y que uno se integra con el todo, en ese momento uno puede sentir que es el todo, y que ha llegado a formar parte, que se ha unido con el todo. Es una actualización, es algo que sucede dentro de nosotros, y que nosotros lo podemos comprobar con lo que sentimos en la atmósfera y con lo que sentimos a través de la otra gente y a través de nosotros mismos. Veo aquí en esta sala muchos buscadores de la verdad. Y tenéis que tener todos vuestra realización. Esta actualización debe suceder a todos hoy, ahora, a vosotros. Un poeta llamado William Blake en Inglaterra, que existió hace 100 años, él hablaba de los buscadores de ahora como la gente de Dios. Y él dijo, la gente de Dios se transformará en profetas, y ellos tendrán poderes para transformar a los otros en profetas. Y esto es lo que nos debe suceder a todos nosotros. Por esto no se puede pagar nada, y no se puede hacer nada. Como una vela encendida puede encender otras velas, de la misma manera nosotros llegamos a nuestra realización, y podemos dar realización más adelante. Porque estamos preparados, y es nuestro derecho a recibir esto. Una vez que uno se transforma en esa vela encendida, entonces lo puede pasar más adelante a otros. Una persona que vive en el campo, en India, ha dado realización a diez mil personas. Hace miles de años, hubo una predicción diciendo que todo esto iba a suceder en este momento. En el Oeste, hemos desarrollado las ramas, hemos desarrollado la parte exterior del árbol, pero Sayayoga es la parte interior, las raíces. Si uno no se ocupa de sus raíces, entonces nos perderemos totalmente. Estuve en Estados Unidos y me quedé sorprendida de ver cómo las cosas suceden allá, es un mundo loco. Han perdido todo el sentido de las cosas, hacen cosas ridículas, y no se dan cuenta que todo esto va contra el ser humano. Espero que vuelvan hacia sus raíces, porque si no vuelvan hacia sus raíces, están perdidos. Así que hoy espero que podamos tener realización, a la mayoría de ustedes. Y mañana, nuevamente, les explicaré a ustedes sobre todos estos centros. Espero que hoy todos puedan tener realización. Y mañana os explicaré más, más cosas, digamos, sobre los distintos centros, los distintos chakras dentro de nosotros. Debeis saber que no se puede, en uno o dos programas, en una o dos conferencias, saber todo sobre esto, porque el conocimiento es ilimitado. Pero una vez que vosotros mismos sentís y devenís el espíritu, entonces empezáis a sentir este conocimiento. Para ello no se puede ir a la universidad, no se puede tomar cursos para ello, se debe venir, se debe ser. Ahora os debo hacer una... pedir algo muy humildemente. Que vosotros sois todos buscadores, sois todos buscadores de la verdad. Pero todo lo que hay buscado, no debéis... debéis tratar de recibir esto, esta experiencia. Lo que encuentro en el occidente es que la gente paga por su seek-in, bastante dinero, y luego se entienden en ello. Y completamente perdidos, no quieren cambiar su idea de la verdad. Es muy... se encuentra mucho en occidente la gente que paga para lo que, digamos, para lo que busca y paga para la verdad. Pero de alguna manera se enreda tanto en ese conocimiento falso y es difícil, es muy difícil sacarlos de ahí. He visto que la gente, en su manera de buscar, se ha metido en problemas con epilepsia, problemas de corazón y otras enfermedades. Pero una persona que está en el camino de la verdad, en el camino divino, tiene que tener una vida sana, una vida de buena salud y también... Tiene que tener esa sabiduría interior y con mucha compasión. Tiene que tener esos poderes que le permiten decir si tal persona es realizada o no. En todos los países muchos niños nacen realizados ya. Pero muchos padres no saben cómo ocuparse de ellos y no saben que tienen niños que son grandes almas realizadas. Y tienen tanto ego que no quieren aceptar que sus niños puedan ser unas almas tan superiores. Pero ellos son, lo sé, en España también tenemos muchos grandes niños nacidos que son grandes almas realizadas y que nacen actualmente en España. También es muy importante para todos los padres de tener su realización. Para resolver todos los problemas de casamiento, todos los problemas de finanzas y de dinero, es mejor tener su realización. No conocemos las maneras de Dios, las maneras con las que Él actúa. ¡Suscríbete al alma de Dios, por lo tanto! ¡Más, Sucristo! ¡Más, Sucristo! ¡Más, Sucristo! Dovimos bien,ột vez, una vez. ¡Más, Sucristo! ¡Más, Sucristo! Tiene que seguir,鴨, con Vágado, y también entender. ¡Más. ¡Más, Sucristo! Yodos cines, Sucristo! ¡Más, Sucristo! Yodos cines, Sucristo! Yodos chilenos, sin que siguen, Sucristo! Yodos pacientes, Sucristo! Yodos cines, Sucristo! Yodos dominos, Sucristo! de su espíritu, yo me ocuparé de vuestra materia y de vuestros problemas. Y también tiene otro significado, kaushalam, el significado de laiedad, laiedad de saber cómo usar el yoga. Entonces, eso es lo que tienes que tener, solo una conexión. Conciente colectivo. Y eso es lo que debemos lograr, esa conexión. Como por ejemplo en India, si en algunos pueblitos dentro de India, si les decimos sí, en Occidente existen televisiones donde se ven imágenes, no lo pueden creer. Pero cuando se los conecta a estas mismas televisiones, entonces ahí sí, se dan cuenta qué fantástico que es. Si este mismo instrumento no se conecta, entonces no tiene ningún sentido, ningún valor. De la misma manera, si no estamos conectados con eso, con lo divino, y hablamos de ello, no nos va a ayudar. Y sahaja quiere decir, sahaja quiere decir, simple, espontáneo, sahaja quiere decir, con y ya nacido, nacido dentro de nosotros, espontáneo. Y eso sucede dentro de nosotros de una manera muy simple, y es nuestro. Debemos lograrlo, debemos tenerlo dentro. Sé que hace muchos años se han escrito libros muy malos contra la Kundalini. Y no tiene nada que ver con el conocimiento tradicional de la Kundalini. Y todo este conocimiento falso ha sido desarrollado para los occidentales, para los norteamericanos también, porque siempre quieren tener algo nuevo. Pero todo conocimiento tiene que tener raíces tradicionales. No se puede crear algo de la nada. Todos los tipos de ideas no sensibles vinieron, y estos hombres que querían hacer dinero vinieron en el norte para explotar, y estoy desgraciado por eso. Muchas ideas se han desarrollado inútiles, y entonces toda esta gente ha venido de India para explotarnos, para quitarnos el dinero. Han querido sacar ventajas de nuestra naivete, de nuestra... Estoy muy triste por todo ello, por todo el daño que ha hecho. Pero, de alguna manera, todo lo que habéis hecho no impedirá esto que tengáis realización. Ahora, hoy es el primer día. Hoy me gustaría preguntarles, si hay alguna pregunta, pero sensible preguntas y no por mucho tiempo. Y si habéis read algo, o si habéis escuchado algo de otro, o si habéis escuchado algo, o si habéis escuchado algo, o si habéis escuchado algo de otro, o si habéis escuchado algo, que realmente se sienten en el camino de tu ascentes. Porque, cuando estoy tratando de dormir, empiezas a pensar de algo más, pero solo de tu ascentes. Ahora, como es el primer día, me gustaría responder a todas las preguntas. Pero, por favor, que sean preguntas sensibles. Si alguno ha estado en algún otro gurú y quiere, de alguna manera, obstruir o interrumpir, no estamos tan interesados en esas preguntas. Sino, alguna pregunta sensible y sensata que nos ayude a nuestra propia evolución. Y para que, en el momento de la realización, no estemos pensando cada uno en nuestras propias cosas, sino que podamos todos recibir esta experiencia. Además, tengo que decir que, hasta ahora, España no ha mostrado mucho progreso en la ascentes espirituales, como otros países han mostrado en Europa. Tal vez, también, yo también no vine aquí tan tarde. También debo decir que España, en lo que respecta a la evolución del espíritu, en lo que respecta a Saja Yoga, no se ha desarrollado tanto como los otros países de Europa. Y también puede ser porque no he venido tan seguido aquí a España. Pero sé perfectamente que aquí existen muchísimos buscadores de gran valor y que viven aquí en España. May God bless you. Que Dios os bendiga. Now, should I have questions from you? Algunas preguntas? ¿Qué impresión del Cabo San Madrid, concretamente en el de Comunos? Now, please, if you hear. What is the impression that Madrid has on you, Shumataji, globally, in the whole aspect of Madrid, as collectivity? A nivel geográfico, España es una parte del hígado, digamos, del mundo, del conjunto del mundo, donde la gente toma mucho y bebe mucho y también fuma mucho y que no es muy bueno para el hígado. Pero no en España, en Madrid, no se hacen cosas ridículas. Y también hay un sentido de lo que es sagrado y de lo santo. Gente muy sensible comparada con muchas otras gente. Como los ingleses que parece ser gente muy sensitiva, muy sensible y que tienen algo nuevo que se llama… Punks. Ah, punks. Que se llaman los punks. Y yo les pregunté, ¿por qué se pintan los pelos de esta manera y con tantos colores? Porque la cabeza es algo muy importante y no se debe dañar. Y ellos contestan, ¿qué problema hay? Y algunos de estos peluqueros en Londres, entonces, les hacen pagar doscientos pounds, doscientas libras para hacerles estos peinados. Los italianos también son muy sensibles, tienen un sentido de la vida. Los italianos también son gente muy sensible, muy sensitiva. No, no. Si, no, ni. Se está focused con el hueón, festival. y el killing de búl aquí en España. A madre, y a madre, y no se ve a la parte de la childe, ¿alright? Y ahora, búlfighting brotó un tipo de ego entre los españoles, que estaban en el búl. ¿Qué es para el búl? ¿Por qué? Como madre, yo veo las cosas malas que hacen mis hijos. Y, por ejemplo, he visto que aquí en España, o sea, las corridas de toros, y cómo los hombres empiezan a pelearse contra los toros. Y eso ha desarrollado un ego muy grande aquí en España. Y Shimatayi no entiende por qué hay que pelearse contra los toros. En el océano tienen todas las cosas divertidas. Y otras cosas así. ¿Ves lo que llamas esa carrera de motor? ¿Ves lo que llamas esa carrera de motor? Y todo ese tipo de cosa horrible donde las personas mueren en las carreras de motor. ¿La carrera de motor? No, no, no. Grand Prix. Sí, en Occidente se han desarrollado muchas cosas así, peligrosas y sin ningún sentido, como también carreras de coches, Grand Prix de todos tipos, y donde la gente se mata y corre una arriba de las otras. En India se les da un nombre especial a todas estas cosas. Es, ven, toro, y pégame. Sí. Sí. Hablado sobre eso, no? Ah, what is she asking, madame? Is she asking? Yes, I think. No. ¿Qué opinas sobre los mataderos que van a tanto de animales? Sí. Sí. ¿Verdad? I'm asking about fighting against all sorts of animals, all kinds of animals, about human beings fighting against animals and killing animals and… Ah, now, you see, the thing is, just a minute, the problem is we have put our attention both of the animals. So, what about human beings? Actually, you see, animals are not that important if you see to it. Because, I mean, I suppose if they were chickens, how can I give them realization? What is important is a human being. He should be transformed. The significance of the symbol is of the different colors in different fingers. Yeah, they are signifying here the different colors which are felt on the different fingers. That's how they are felt. This center is that, like for example, now you see the central one is the green color, all right? So, you see that center in the, is the green color. And actually that has a green color in it. And that's what you, you, you see on the center. This, this and this, these two represent the, that center, which is here in the neighborhood, which is on the left-hand side for emotion, and this is for our physical and left side. So, that is how it is represented here. And that you will know everything very well. It's very easy to know. But first, know the spirit. Of course, each finger, as you see in the diagram, corresponds to a center in particular. For example, the one that Shimatayi has shown here is this, which corresponds to all the region here of the stomach and of the different, and of the different, and of the digestive system. And that, then, all this, all this, all this, all this knowledge that exists, it goes, 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 it goes. But this all you know, we'll know very soon. That's not difficult. But it is like this, I would say that. Like, you see, if you ask me how to, if it is a dark moon, you are telling that you just put on a switch and you get the light. But if you want to know all about how electricity has thought, what is the history of electricity, what is the organization that has worked out, it's quite boring. It's better to have a light first. And then you can know all about it. Es un poco como entrar en un cuarto y que esté oscuro. Entonces, lo primero que se debe hacer es encender la luz. Pero es mejor encender la luz primero antes de saber, digamos, cómo, cuál ha sido la historia de la electricidad y cómo se constituye, digamos, la electricidad y cómo llega a funcionar este sistema. Hay que saber que si uno tiene la luz, es mucho más fácil ver después. Cuando ese poder funciona dentro de nosotros mismos, cuando esa energía corre dentro de nosotros mismos, entonces es muy fácil experimentarlo. Si no, de alguna manera, estamos hablando de ello, hablando de ello, sin probarlo, sin sentirlo. Ahora, ¿qué queremos preguntar? Dice Maestro que es como encender la luz. Pero si yo encender la luz, lo más probable es que me tengo llego. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el proceso normal a través de cada chakra en su diferente color para llegar a ese equilibrio? ¿Cómo será? Sí, 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 sí. Si me gusta el proceso de que se acuerdan, si se acuerdan de la luz, si se acuerdan de una luz, si se acuerdan de una luz. Por favor, un poco de silencio. Uno no se queda ciego cuando se enciende la luz. Por lo contrario, si una persona es ciega, entonces se pone a ver. Porque esta luz no es una luz, es una luz divina que nos conoce, que conoce las posibilidades y las capacidades de cada uno de nosotros y que de esa forma se ocupa de nuestro propio ser. Por supuesto, cuando la Kundalini pierce, pero vuelve a lugares donde tienes problemas y tienes que trabajar, eso es lo que tienes que aprender por un mes y luego tienes que establecerse. No hay ningún peligro en esta experiencia. Por lo contrario, uno se siente perfectamente relajado. No. 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 Shimataji dicen que hace tres años estoy en Saiya Yoga y si me preguntáis alguna pregunta os haré contestar sobre Saiya Yoga. Soy una persona muy humilde y según dice Shimataji pero sabré contestar cualquier pregunta que tengáis. para la persona que preguntó qué impresión tenía sobre Madrid ella dice que ahora sabrá que en España preguntan muchas cosas pero preguntando no se llegará a nada no hay gravedad en eso si tiene que suceder sucederá tiene que suceder yo voy a poner todos mis esfuerzos para que suceda pero es de cada uno de vosotros el deseo depende de cada uno de vosotros quiero escuchar quiero escuchar a través de estos sistemas mentales a través de estos sistemas mentales sí, pero Shimataji dice que a través de estos sistemas digamos de control mental no se puede llegar a la energía a la esencia de la energía sino que el sistema nervioso reacciona a estos tipos de controles y de digamos y se siente un calor y se siente de alguna manera una expresión de esta energía pero que no es la energía de la Kundalini no es la energía que refresca y no es la energía que cura y que da esta estabilidad al sistema es muy simple se debe si uno puede sentir sus propios centros su propia sensibilidad y también sentir la de los otros esa es la verdadera el verdadero camino por favor sería importante que todos hagáis esta experiencia de la realización porque si con muchas preguntas uno de alguna manera obstruye con su manera de pensar cada uno tiene preguntas aquí diferentes pero esto no va a ayudar a nada si hemos venido aquí todos juntos es para recibir algo o después saliendo de aquí uno puede decir bueno esto no me gusta esto no corresponde con mi manera de ser o esto pero por favor si estamos todos aquí juntos y si ha venido Shimataji aquí a darnos esta experiencia el respeto que debemos tener es de tratar de ser receptivos de alguna manera para recibirla en la experiencia tardará ocho a diez minutos ¿por qué no tenerla y recibirla y después si hay algún problema tendremos preguntas que no tenerla No, 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 no. Yes, in our country we have to wear. We have to wear all these things, you see, as a married lady. And as I am a married woman, I have to wear it. I am sorry to ask you, but I would like to know why, because I'm still the same thing, because I'm not able to help you. No, no, it is because, you see, to demarcate a married lady, just to annoy her. Only because you are married. You'll find? Only to mean that you are married. Yes, yes. Yes, I will go. You see, in certain parts, I married a gentleman from the North India, and there you are supposed to wear clothes, and different, different types of things, you see, also to demarcate when you are married. So, for us marriage is very important in India, and a married baby is very much respected, very much. She is regarded as very, very plain, because she is married, and she looks after the children, and she looks after her chest, you see, and she is a holy person in the family. So, that's why we have to wear all the things. Yes. Vamos ahora a experimentar esta realización todos juntos. Si vamos... Lo primero que debemos hacer es... Bueno, primero la gente que no desea experimentar esta realización, y para no molestar a los otros, puede salir de esta sala. Porque lo más importante es que las personas que desean tener esta experiencia se queden aquí y los demás pueden salir. No hay ninguna obligación de quedarse aquí, es solamente su propio deseo. Los demás que se quedan, entonces, lo único que se va a pedir es que nos saquemos los zapatos para poder lograr el contacto con la Tierra, para que, de alguna manera, la energía pueda subir más fácilmente con el contacto con la Tierra. Now, only one request is that you should not disturb others. If you have to go, you can go. Now, it's only five, ten minutes. You have to be here. But don't disturb others. We have to be civil. I told them now. You told them. All right. Let's go again. And also that one thing I have seen in the West, which is very common everywhere, that people feel very, very guilty, very guilty for nothing at all. There's nothing to feel guilty at all. So, first of all, you have to forgive yourself and you have to know that you are the temple of God and you have to respect yourself. Now, as it is your own Kundalini, and you have to raise your own Kundalini, I will tell you the different centers which you have to touch. The left hand is symbolic of your desire. So, you have to put the left hand all the time like this towards me, representing your desire. Now, You have to be comfortable. But you have to be comfortable. You have to be comfortable. todos son jóvenes y pueden sentarse derecha, como yo puedo decir. Bien, así que ahora tienes que poner la mano izquierda sobre mí y la mano derecha es utilizada para dar un peso para el Kundalini por tocar los diferentes centros que son diferentes. Les diré que los centros son primero el corazón donde reside el Espíritu, luego bajamos en la parte superior del corazón, luego en la parte inferior del corazón, luego regresamos en la parte superior del corazón y luego en el corazón. Les voy a ir diciendo, se los digo ahora de una manera en un resumen porque cerraremos los ojos en la experiencia, que con la mano derecha iremos poniendo la mano sobre el corazón en la parte izquierda, después bajaremos a la parte superior del estómago, después a la parte inferior del estómago y después subiremos de vuelta a la parte superior del estómago y después al corazón de vuelta. después iremos a la parte inferior del cuello, aquí atrás, con la mano derecha, y este centro es muy importante porque es aquí donde está todo nuestro sentimiento de culpabilidad, que es una cosa muy peligrosa para contra la realización, sentirse culpable. En realidad, la espondylitis ocurre con la spheringuita, o lo que se llama angina, y enfermedades del corazón lethargic. Todas las enfermedades como anginas y otras enfermedades de letargía, que vienen del lado izquierdo, provienen todas de esta enfermedad aquí, de sentirse culpable. Entonces, ahora, debes entender que este es un centro muy importante donde debes poner las manos para que todas las personas occidentales que han visto tienen este problema, pero no desde la parte inferior, sino desde la frente, así. Entonces, en este centro que vamos a despertar, lo vamos a poner con la mano derecha hacia adelante, no hacia atrás, sino por adelante. Y este centro es muy importante porque el occidente entero sufre del sentido de culpabilidad. Después, subiremos a poner la mano entera en la frente, y después, atrás de la cabeza, aquí. Y después, con la parte, digamos, la palma de la mano, vamos a hacer una rotación, un masaje aquí, en la cabeza, en la parte de la fontanela. Y después os pediré de bajar las manos y de sentir esa brisa fresca en las manos, y también saliendo de la parte de la fontanela, de la cabeza. La primera vez que entraréis en contacto con el Poder Todopoderoso, como devenimos ese ser sutil. Así que ahora, lo que debemos hacer es cerrar los ojos. Lo que debemos hacer durante toda esta experiencia es cerrar los ojos. Nadie debe abrir los ojos durante estos cinco a diez minutos. Ahora, poned la mano izquierda hacia Shri Mataji y cerrar los ojos. Porque la atención tiene que ir hacia adentro. Con todo el respeto hacia uno mismo, con todo el respeto hacia uno mismo, llevar la mano derecha hacia el corazón en la izquierda y cerrar los ojos. Aquí se pregunta algo muy fundamental y es, Shri Mataji, soy yo el Espíritu. Madre, soy yo el Espíritu. Tres veces. You can't get this if she's you, be it, let's go. Yes. I've got it in my first sight. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en el lado izquierdo? Ahora, toda la experiencia con la mano derecha se desarrolla en el lado izquierdo. Ahora, se lleva la mano derecha hacia la parte superior del estómago. Aquí, preguntan otra pregunta fundamental, que si eres el Espíritu, entonces, become your own master, your own guru, your own guide. Así que, por favor, preguntan las preguntas tres veces, ¿Soy yo mi propio maestro? ¿Soy yo mi propio guru? ¿Soy yo mi propio guía? Y lo podemos preguntar tres veces. Ahora, preguntan esto tres veces. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Si usted lo haces, si usted lo haces, usted lo haces, usted lo haces. Entonces, como el centro tiene seis flexiones, por favor, me lo haces o puede decir, Dice, Mother, I want to have the divine knowledge. Mother, please, may I have the divine knowledge. Este es el centro del conocimiento puro, del conocimiento de lo divino, de la técnica divina. Para que se ilumine este centro, debemos preguntar seis veces, porque hay seis pétalos, seis suplexes en este centro. May I have the pure knowledge. Madre, deme el conocimiento puro. ¿Puedo yo tener el conocimiento puro? Keep your left hand towards me. And do it with concentration. This will make your kundalini rise. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now, please raise your hand on the center of the Guru, which is placed on the left hand side of your stomach, on the upper part. Now, at this center, you must know that the Kundalini is rising, and you have to assert that you are your own master. So, please say, Mother, I am my own master. Please say that. With full confidence in yourself. Ten times. Because these are ten subplexes created by the great prophets. Because these are ten subplexes created by the great prophets. Here are the ten pétalos of this lotto and the ten subplexes of this center created by the great prophets. Each of these are three national Matthews. Every single day will happen in your first two planets. One, two people. One, one, two, three, one. One, two, one, two, one. One, two, one, two, one. Ahora, levanta la mano derecha hacia el corazón, en la parte izquierda. Aquí, con toda confianza. Hay que decir, con toda confianza, Madre, yo soy el Espíritu, doce veces. Doce veces. Madre, doce veces. Good. Really good? All right. Now you have to know that God is ocean of love and grace, but above all, He is the ocean of love and grace. de la perdonación. Así que no nos sentimos culpables de nada, porque cualquier errores podríamos hacer, es tan poderoso que nos resuelve todo nuestro Espíritu. Ahora, levanten las manos, hacia el cuello, entre las esquinas, entre el cuello y el hombro, y apretamos muy duro. Entonces, llevemos nuestra mano derecha, hacia la parte izquierda, entre el cuello y el hombro, arriba del hombro y atrás en el cuello, por adelante, la mano derecha por adelante, y apretemos ahí. Y ahora, con toda fe y con toda confianza, y con toda fe en el poder de Dios, dieciséis veces, decimos adentro, madre, no soy culpable. Dieciséis veces. Decirlo con el corazón, desde el corazón. Mucho mejor. Ahora, levanten las manos en su cuello, hacia la frente. Ahora, llevar la mano hacia la frente, y atravesar toda la frente con la mano. Y aquí, las veces que lo pedimos no es importante, sino que lo pedimos con el corazón. Madre, perdono a todos. Es un mito, que no nos perdonamos, y también es un mito cuando nos perdonamos. Pero cuando no nos perdonamos, entonces nos jugamos en manos malas. Entonces, es mejor decir, madre, I forgive a todos. Es un mito, el de no perdonar. Pero, si uno no perdona, entonces, está, puede ir a algunos lugares donde no se sabe qué acción puede tener una fuerza sobre nosotros. Entonces, es importante perdonar en este centro, en la frente. Lo se debe perdonar con el corazón. Ahora, ahora hay que llevar la mano a la parte de atrás de la cabeza. De la misma manera que se cruzaba toda la frente con la mano, en la parte de atrás, se sujeta fuertemente la mano atrás. Ahora, aquí, tienes que decir, para su propia satisfacción, Oh Divine, si he hecho algo malo, por favor perdóname. Y aquí, para nuestra propia satisfacción, hay que pedir a Dios, Oh Dios, si he hecho algo malo, por favor perdóname. Hold it tight. Ahora, bien estirada, lo llevamos hacia arriba de todo de la cabeza, en el área, en la región de la fontanela, y con la palma de la mano damos una cierta presión a ese centro. Aquí se puede apretar con fuerza este centro y damos siete vueltas con la palma de la mano, dando un masaje a toda esta área, a toda esta región, y aquí se pide... Shimataji no puede ir contra nuestra libertad, pidamos, Shimataji, dame la realización, por favor. Dame la realización. Ahora, llevad las manos lentamente, en su lado. Abre sus ojos lentamente. Y abrid los ojos suavemente, lentamente. Ahora, la mano derecha hacia Shimataji, y con la mano izquierda arriba de la cabeza, para ver si se siente... La mano derecha hacia Shimataji, la mano derecha hacia Shimataji, y con la izquierda arriba de la cabeza. Y la mano izquierda sobre la cabeza. Y a una distancia de algunos centímetros. Diez centímetros arriba de la cabeza, más o menos. y ponía cerca. Un poco más cerca. Y tratad de sentir, moviendo la mano, es algo, una energía muy sutil... Ahora, la mano izquierda se asimata allí. Con la mano derecha, ved si sentís esta energía saliendo de la cabeza. Un poco más alto, moviendo la mano. Un poco más alto que la cabeza. Ah, ¿sienten? Ah, bien. Para sentir la energía todopoderosa. Y con la cabeza hacia atrás preguntar, ¿es esta la energía del Espíritu Santo? ¿Es esta la brisa fresca del Espíritu Santo? Con el corazón. Ahora, bajando las manos, ve por si se sienten las manos. Como esta, como esta, no como esta, como esta. Solo más alto, solo más alto. Algunos se sienten más en la izquierda, algunos se sienten más en la derecha. Algunos sentís más en la mano izquierda, otros más en la mano derecha. Ahora, poned la mano izquierda hacia allí y la mano derecha hacia la tierra. izquierda hacia allí, la mano derecha hacia la tierra. Es para dar un equilibrio. Ahora, poned la mano derecha hacia allí y con la mano izquierda hacia atrás, hacia el aire. La mano derecha hacia allí y la izquierda hacia atrás. Ahora, poned la mano derecha hacia allí. Ahora, poned la mano derecha hacia allí. Ahora vea si se sienten la brisa fresca. Un poquito, es muy sutil. Es algo muy sutil. Se puede sentir un poquito. Os he dicho que sois buscadores de gran calidad. Muy silencio. No hay pensamientos. No hay pensamientos. Me estáis viendo sin pensamientos. Ahora, no penséis. No lo podéis hacer. No lo podéis hacer. Ahora, no lo podéis hacer. Ahora, cuando llegas a casa, no discutas. No discutas. No discutas. No dudas. No dudas. No descubres. Si no puedes hablar. Cuando llegas a casa, no discutas. No habláis. Una vez que comencemos, perderán sus vibras. Ahora os digo cómo protegeros, todos ustedes deberían hacerlo. Su aura debe ser proteger. La mano izquierda hacia allí, y con la mano derecha se protege la aura de esta manera. Siete chakras, siete. Siete veces, como los siete chakras. Con la mano izquierda hacia allí, todo el mundo se protege. Tres. Todo el mundo debe hacerlo, aunque lo hayas sentido o no. Cinco. Seis. Y ahora, ¿cómo subir uno mismo su propia Kundalini? Es todo, lo debéis hacer en vuestras casas. La Kundalini está a esta altura, entonces se pone la mano izquierda a esta altura. Y la mano derecha hace el movimiento, la acción, arriba. Y la mano izquierda sube tres veces. Y la mano derecha hacia arriba, adelante y abajo. Empezamos. Hay que mirar la mano izquierda. Dejar los hombros sueltos. Dejar los hombros sueltos. Poner la cabeza hacia atrás. Y lo atamos con un nudo fuerte. Una vez más. Se mira la mano izquierda mientras se sube. Dejar los hombros sueltos. Poner la cabeza hacia atrás y también atar de vuelta. Y hacer un nudo. Un nudo. Y la tercera vez se hacen tres nudos. Se mueve más rápido, la Kundalini mueve más rápido. Uno. Dos. Tres. Ahora, en las manos, ¿qué se siente? Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cuántos de vosotros has sentido la brisa fresca, la energía o en la cabeza o en las manos, en los dedos? Levantad la mano. Las dos manos. Las dos manos. Las dos manos. La mayoría habéis sentido. La mayoría habéis sentido. Y todos los que no han sentido podrán sentirlo mañana. Definitivamente. Sin ninguna duda. Os prometo. Sin ninguna duda. Os prometo. Os prometo. Os prometo. Os prometo. Os prometo. Os prometo. Todos. Los prometo. Los prometo. Os prometo. Los prometo. Os prometo. Gracias.